Me cansé de esperar ya Me cansé de esperar lo que a mi puerta nunca iba a llegar Creo que llegó la hora de comenzar a soltar las ataduras Esto es distinto, otro contenido en el mismo recinto Creo que no entiendes, déjame entonces que yo te lo explico Llego la hora de que me entiendas, sé que eres lento, espero y me comprendas Si te reviento neuronas entre cada verso es solo pa' que tú aprendas Tengo mucho contenido textual, mi rima no la puedes descifrar Besos reales y paranormales, te doy catedral en educación verbal Siempre en mi casa dijeron que tengas cuidado y que no juzgue a nadie Pero yo no lo entendí, la verdad siempre se lo recalque a mi padre Sé que delito o en todo lugar, robar, estafar, secuestrar y violar Y si me condenan a cárcel no importa, yo vuelvo y te violo de manera verbal Vine como un animal, un contenido exclusivo especial Tengan cuidado que quiere explotar y nadie va a querer conmigo batallar Vengo con un club que nadie detiene y luego te mantiene en forma terminal Mientras los bates te bates, no hay nadie que bates y me pueda batear Viste que es inevitable, rimas y versos notables No hables, calla la boca o te cruzo los cables Eres de los innombrables, sabes que si verse o encima de los amplios No hay doctor que te levante, chante Toma clase de relevo, maniga de una vez por todas ya cuelga los guantes Mi tiga siempre activa, fumando de las activas Aquí ninguno te habla, feca, todo el combustible viene arriba Preparados para la vuelta, la motora en perspectiva Tu cuadra en el pavimento, no va a ver quien la describa Para, que aquí todo el mundo jala, estoy ganoso de que colas Para ver como se acuerda la cosa, gracias a que amenazas Y no me miran a la cara y me ven sumando en la moto Mañana sobre un impala Es que como yo no hay ninguno, rap, pero malos desayuno Mientras yo suelto el instinto animal de manera verbal Número uno, mis rimas, yo si la recito Con ninguno compito, porque no existe la compa Y luego los almuerzo tomando un mojito Sé que te me frustras, porque no puede hacerlo así Bro, de él no te luzcas, que te falta pa' hacer en sí Sé que te me frustras, porque no puede hacerlo así Bro, de él no te luzcas, que romperte pa' mí es fácil Traigo tanto, bro, que las palabras ya me pesan Pongan eso, rapper, y toma lo que en la mesa Vamos a hablar, claro, lucha por si te interesa Tanta calle y te parte un don nadie y una fresa Estoy sobre una nube y de ella no pienso bajarme Me voy encima en los aviones, tira que no voy a dejarme Cambio de flow, hice en cuatro meses lo que tu vida no, no, no No agachar la cabeza y frenar y se diga bro Si te cambio de flow no te preocupes, el mismo mensaje Ese cuento de que eres calle me suena puro bisaje Nada tiene que ver la música con tu falso equipaje Lo que importa es que suban los números y ya no hay quien nos baje Yo no te hablo de armas, la deje sobre el gavete Aunque si me tocan hoy te mandan en paquete Soy un franco tirador, indudable que yo lo fallé La calle no me llama, a mí me llaman la calle WES! Música Gracias por ver el video.